Las enredaderas más bonitas. La camelina o bugambilia florea todo el año. Sus flores se quedan abiertas día y noche, crece mucho incluso 10 metros, ideal para muros y terrazas, en maceta y con un soporte de alambre también se enreda. Adorna los balcones, imagina las fotos que puedes hacer. La campanilla crece rápido, hasta 3 metros. Hay muchos colores. Su flor se cierra cuando no hay sol. Se da muy fácil en cualquier lugar. La trompeta o bignonia crece casi 5 metros, da bellas flores en forma de trompeta, la más común naranja, puede ir en solo semisombra, la vid de chocolate o aquenia no es común verla en jardines, así que es tu oportunidad para hacer tu jardín único y original. Da flores únicas y bellas con olor a chocolate con vainilla. Da frutos más grandes que sus flores y no saben a chocolate para nada. No te confundas, no es cacao, florea de mayo a junio. La pasiflora da flores muy lindas, exóticas, grandes y finas de varios colores. Crece rápido, da mucha elegancia. La glicina crea un efecto cascada muy lindo, como si estuvieras en un paisaje de ensueño. Huele muy rico, crece muy lento, se adapta al clima, su tono más común en lila, debes ponerle un soporte resistente para que se extienda y esté fuerte. El jazmín de Brasil o dipladena tiene muchos colores. Su altura entre 5 y 7 metros. Florea casi todo el año, crece rápido, embellece los jardines tristes y aburridos. El rosal trepador, hay tres tipos, de rosas grandes, pequeñas y el que florea solo una vez, en la primavera, decora bien los espacios, y su rico aroma a perfume. El guisante trepador huele muy bien, crece rápido, solo 3 metros, hay varios tonos, todos lindos. El jazmín de la India es hermoso, sus flores nacen blancas y se van haciendo rojas, florea en otoño e invierno.